El apóstol Santiago Zúñiga Cruz Cruz, ese es el verdadero nombre de este varón de Dios Le duelen a los hijos del diablo a toda la basura del infierno Santiago Zúñiga Cruz Ese es todo mi nombre Aparece el culpable que mi esposa me siga dando agüita y culé Que se vaya mal día Yo no soy culpable de la chanchada No hombre, yo no soy culpable de se basura Es el diablo que está atampado en esa mujer Aparece el culpable que mi esposa me pegue Está desgraciado Y mire que parece que fuera mentira Pero hay hombres que la mujer los castiga Y ellos mismos corren a encarcel Pero ahí hay peligro en el elevador Sí, porque no están tan de buena manera Ay, qué estanca vale papá Un hombre que se inca y que le diga a la mujer Pégame más Pégame más Uy, cómo Hay amor Que te quiero, no lo vuelvo a hacer Pégame más Pégame más Esa desgraciado Que la foto Pero, ¿qué es cierto? Hasta desagua sucia ¿De la artández? Así como lo oye ¿Quién sería el que? O sea ¿Quién fue el criador de esa agüita? Qué letal es esa agüita No hombre, hasta el diablo Usando esa Si usted te tomó pues ¿Cómo? Hasta usted ha tomado Que el señor reprenda al diablo Que yo tomé Que el señor maldita al diablo Yo me tomaba de pago Olvídeme Durante su vida Apóstol De una vez No ¿Sabe por qué? Aquel viejo que me engendró Me aconsejaba Erick López, saludos Y me decía Mire hijo, tenga cuidado Cuando su mujer le lleve agua de culé Al trabajo No se la beba No se la beba Eso me quedó grabado a mí Cuando su esposa le lleve agua roja Dice que a mí me castiga mi mujer Don Jason Que se va a estar la madre con Jason Con ese maricón Esa basura A mí que no me anden poniendo Esa basura Don Jason Se va a estar la madre Esa basura Apóstol, pero usted Extra cámara dijo Me han desgraciado Con esa imagen No, es que sinceramente Yo nunca esperaba A un molote Como el que me han hecho Con ese Con ese De Jason Nunca esperé Ese laberinto Que terrible Que hombre Aquí hay un pastor Que le gustan los hombres Jason Zuniga No, que el señor Respeta al diablo Que el señor Respeta al diablo Con ese generoso No, era dos tonteras del diablo Ya Ay, 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 mamita ¡Al diablo! Bueno, Apóstol Andado a pre... ¿Qué es la fotito? ¿Hola, apóstol? No, no, no me libres de tontería del diablo No, pero es que te acepto No, pero... No, es que la primera vez que yo fui Pero fue amigo de él Oye, es que yo nunca fui una persona O sea, cercano a él Ajá No, yo lo sé Me hablaron que era hijo de dos hermanos Y que era... Pues sí, pero No aparece solo en una foto Aparece en varias fotos Ah, ¿y cuántas fotos no pueden hacer? Ah Y ahora la picardía está avanzada No, es que no es la misma foto Porque aparece la muchacha también No, ah, pero ella le dice Y es cierto, Jason Ella misma le dice Y es cierto, Jason Que te fotografiaste con Santiago Ni ella está segura No, miren dónde sale el video Cuando usted me la presentó Es que ella lo hace Para que Jason hable la verdad Es que es verdad No, hombre No, hombre ¿De verdad va a hablar? Es que es chancha Es que es chancha Es que es Es que es Es que es Es que es Yo lo agarré por atrás Ya se vaya el diablo Yo no soy maricón Usted Se vaya el diablo Bueno, pero usted Usted vio a esa parte No, pues yo lo vi a expresarse De esa manera Es al chancho Lo vi a expresarse así Pero es que no lo hizo Con mala intención Aparece No, no A mí cuando me contaban No, conmigo ya no marchaban No No, usted se dio cuenta El mismo día No, no El mismo día no me di cuenta Después de los días Me di cuenta Que porque él confesaba Con la boca Que Ah, lo ponían Y hombre Pero usted Pero usted nunca le dio Un consejo a él ¿Qué consejo le va a haber generado Si hasta para irse al infierno? Ah Nunca le dio palabras Tampoco Ay, Dios Como para alguien Que ya es hijo de dos hermanos Que sea, está degenerado Por completo Pero si él se va al infierno Y que no me dio lugar Pues que Ah, yo lo sé Van a estar oyendo la voz de Dios Más bien Le da rabia Mi hombre Giovanni Preguntarle al apóstol ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué? Me da a estar De la madre Y usted también Desgraciado ¿Qué se siente? ¿No, maricón? Desgraciado Oiga, qué pregunta Bichueque Que se siente Como que Es que yo he dado Las nalgas Porque no se va a estar La madre Es la bestia Que dice el apóstol El mero gallo De Jason Que se vaya al diablo Que se vaya al diablo Que tonteras Hoy no se hartan Estos desgraciados Solo con el nombre De Jason Sí Oiga lo que es aquí Apóstol Lo llevo Dos meses Dice Arrobatar De luna de miel Con su nueva pared Lleva a tu madre Desgraciado Lleva a tu madre Mal demonio No, que se esa risa Por favor ¡Que se esa risa! El que le están pidiendo De por favor Apóstol ¿De qué? Oiga, ve Apóstol Por favor Apóstol Salga del clóset Lo vamos a apoyar ¿Qué? Andá, está Tu madre Bestia Andá, está Tu madre Alga del clóset ¿Y qué es lo apóstol? Lo que diablo sé Dijo Hay varón Desde que mi madre Empujó Para Echarme afuera Salí con las dos pelotas Colindres Colindres está Saludos al apóstol Dice Colindres Rodríguez Colindres Rodríguez Amén Dice Alec Martínez Saludos apóstol Dice Marlon Miranda Se llama el varón Que está en Tegucigal Está en la policía ¿En la policía? No le va ¿Qué hay sonido? Jackson Te reprendo Te reprendo Ese Jackson Desgraciado Ese no duerme Oye Camborín Bocado Apóstol Después que se come El tigre Le tiene miedo Al cuero Al cuero Era el que se hartó A Jackson Él fue el que se duerto No Él fue el que se hartó a Jackson Sí, hombre Sí, pues Él fue el que se lo hartó Entonces Hasta con acento Lo dije No, hombre ¿Qué está la foto? Desgraciado Puerco Bocado el mensaje No, yo les digo Estos desgraciados Que juntamente con Jackson Van al infierno Se levantan Con el nombre de Jackson Se acuestan con el nombre